Música Ahí están nuestros campeones de la robótica porque la era de la robótica se vive en San Luis y nos acompaña ahora David Rivero en el primer bloque estaba ahí fuera de cámara documentando, registrando un poco todo esto ¿Qué tal David? Saludos así como a los invitados ¿Qué es lo mejor de la robótica para vos? Para mí lo mejor de la robótica es poder llevar una idea que uno tiene en la cabeza y construirla y llevarla a la realidad eso para solucionar algún problema o alguna cuestión el hecho de poder plasmar una idea y que funcione y todo el trabajo que implica de desarrollo en diseño programación, construcción y demás es para mí lo más fantástico que tiene eso que hoy en día uno puede sacar algo de la mente de uno y crearlo ¿Y qué fue lo que te cambió quizás en tu cabeza haber participado de la RoboCup 2016 acompañada a los chicos que veíamos ahí en fotografías cuando arrancamos en este bloque? Cada año que vamos es único en el sentido de que se aprenden cosas nuevas, se conocen nuevas experiencias y este año la verdad que fue muy bueno ver cómo los chicos también trabajan en equipo se ayudan entre ellos porque si bien estaban participando en equipos diferentes los chicos siempre se ayudaban entre ellos se ayudan con otros equipos y demás y eso, ver ese tipo de cosas en los chicos la verdad que es muy gratificante y dan ganas de seguir trabajando y generando más de esto que es la robótica el compañerismo que se genera en los talleres Cuando estábamos preparando este programa veía alguna de las notas como decías en el primer bloque leyendo chicos, testimonios de los chicos lo que opinaban uno decía, lo mejor de la robótica es programar un robot y ver que funciona es un poco lo que vos me decías porque no queda ahí sino que es un poco el tema del desarrollo del software te posibilita también programarlo y en el primer informe que compartíamos se hablaba de, bueno, no lo podés manejar por control remoto porque si no sería otra cosa, no es un robot Exactamente, ahí los chicos aprenden cómo un robot puede interactuar con el ambiente recibiendo, lo explicaba muy bien Juan en la nota a través de sensores y ellos programan para que a determinadas medidas de esos sensores ellos le dicen al robot cómo actuar empiezan como desarrollos muy simples como por ejemplo, seguir la línea negra en una pista fácil es un algoritmo bastante sencillo pero después ellos van evolucionando en sus algoritmos en sus capacidades y llegan a, por ejemplo, a resolver un laberinto que eso ya requiere de otro tipo de sensores otro tipo de lógica para poder resolverlo satisfactoriamente Bien, no quiero hablar de edades porque, bueno, no le voy a preguntar los años pero me imagino que usted es el que peina más canas acá Mariano, ¿cuándo comenzaste con la robótica? Tengo que meter un informe en el que hablás un poco vos también pero quiero que cerremos ya este bloque ¿cuándo comenzaste vos con la robótica? ¿cómo era la robótica en aquel momento? Bueno, es como decía Juan Gabriel arrancamos más o menos en 2010 con talleres de verano con los robotitos, los Legos llevándonos en la colonia de vacaciones haciendo pequeñas competencias de sumo también que los chicos participaron Y el fútbol robot que también es como una de las estrellas de por lo menos esta RoboCup 2016 también Es como el foco de la RoboCup Pero no, ha avanzado a pasos agigantados ¿Y qué proyectás? Ya están presentando todo, preparando todo para el año que viene pero ¿qué proyectás en estos chicos? ¿Ves también, digamos, la inquietud la curiosidad de los nuevos talentos que se acercan? Bueno, tal cual, en los talleres no solamente trabajamos en las competencias, hay un montón de cosas que involucran la robótica y los chicos también con la ayuda de los profes se están involucrando en proyectos y ahí van haciendo sus primeras cosas que no tienen que ver tanto con el robot que vemos en los videos de rescate Por ejemplo, están haciendo un sistema de inventario como si fuera un supermercado atendido por un robot en la primera etapa sería como una maqueta pero los chicos ya van haciendo sus herramientas para hacer esto y después lo pueden llevar a escala real o a una escala más grande Justamente, lo que vos me estás contando lo tenemos en este tercer informe Los talleres de alta competencia se desarrollaron el sábado pasado en la sede de San Luis Capital y los jóvenes talentos, nuevos chicos nos muestran esa maqueta porque la robótica es servicio la era de la robótica se vive en San Luis y se vive de esta manera Están trabajando en los talleres de robótica que dicta la Universidad de La Punta en sus tres sedes acá estamos en la sede de San Luis los chicos van trabajando con los robots a medida que van necesitando nuevos conceptos para armarlos Los profes les van enseñando conceptos de electrónica de lógica, de programación y de mecánica para que lo vayan incorporando en sus construcciones Los chicos trabajan en grupos de tres o cuatro chicos y tienen un robot que lo van trabajando durante todo el año y además van realizando otros tipos de proyectos que van surgiendo y bueno, con eso tienen actividad todo el año Acá los chicos están haciendo un poco de domótica que es todo lo que es inteligencia en una casa están haciendo un portón toda la instalación eléctrica y después les vamos a enseñar a manejar todo a través de un teléfono no es tan difícil tampoco es un poco imaginarse y empezar a ver lo que tenemos y empezar a fabricar todo lo que podemos hacer Cristian, bueno, contame cómo están trabajando Bueno, acá estamos haciendo una casa automatizada como decía el profe Facu para un discapacitado para que lo controle con el celular La casa inteligente funcionaría con distintos sensores por ejemplo el ultrasonido que detecte cuando entra a la casa entonces se prende la luz del lugar en donde está o cuando vaya al baño que se prende la luz del baño y de calefacción también de temperatura antes de que llegue a la casa puede poner la temperatura que quiere que haya en la casa y bueno, si se le gasta la batería del celular también la podría controlar manualmente como cualquier casa normal lo que más me fascina de la robótica es, bueno, hacer estas cosas estos proyectos para ayudar a la gente o también competir en competencias internacionales como la RoboCup que lo hizo mi hermano bueno, yo también a mí me tocó en el 2014 para ir a Brasil y bueno, eso es lo más interesante de la robótica aprender sobre esto y tal vez en el futuro trabajar con esto El futuro, futuro que construimos día a día acá en la provincia de San Luis futuro que construimos con ellos que son los coordinadores de los talleres de robótica que se brindan acá en San Luis Mariano, para despedirnos ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiere participar? Los chicos que están entusiasmados que vieron estos casos de éxito que pudimos compartir con David con Juan Gabriel Todavía están a tiempo de inscribirse los chicos a través de la página de la ULP después entran a la ficha de robótica y ahí están los links para inscribirse Bien, www.ulp.edu.ar Repito, www.ulp.edu.ar es la página web de la Universidad de La Punta Muchas gracias por habernos acompañado en esta mitad del programa en el próximo bloque seguimos con más información tenemos más entrevistas en vivo estamos aquí en la pantalla de Canal 13 con este especial de Noticias 13 ya volvemos con mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!